Bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy vamos a conocer el perfume de la casa Dolce Gabbana, Dolce Garden, aquí tenemos la muestra de perfume, aquí vemos cómo va a ser su frasco, que es todo en la línea que ya conocemos de este perfume, solo que con la flor rosada y el líquido también rosadito, bueno tengo que decir y os pregunto porque este perfume se supone que ha sido creado en 2018, pero al menos en España no ha empezado a entrar en las tiendas hasta 2020, entonces no sé si ha sido así este retraso en más países o solamente aquí en España, os voy a leer sus notas y lo comentamos, este perfume es del año 2018 de la familia floral frutal, sus notas de salida son la mandarina, magnolia y neroli, notas de corazón ylang ylang, coco y frangipani y notas de fondo, sándalo, absolute de vainilla y leche de almendras, este perfume tiene es uno de parfum pero puede tener una duración en torno a las 4 horas, tiene una intensidad media suave y aunque al principio tiene un poquito más de intensidad, esa intensidad baja al cabo de 30 a 45 minutos más o menos empieza a ser más bajita y a la vez que baja también va bajando la duración, de por sí a mí este perfume me ha durado en torno a las 4 horas, lo que quedaba en la piel a partir de ahí era como un aroma a ras de piel muy suave como de leche de almendras, es ese el resto que queda en nuestra piel que dura más de ahí, probablemente pero muy a ras de piel, bueno vamos con su aroma, aunque se llame dolce garden, este perfume aparte de ser pues todo un jardín de flores, es un aroma nuevamente en el que el protagonista es la vainilla y el coco pero predomina el aroma del coco, fijaros que hemos visto muchos perfumes de vainilla y coco este año y haremos comparación de tres de ellos, muy pronto y todos lo prometo, qué sucede en este perfume, bueno pues desde el inicio vas a sentir el protagonista, el coco que sale en acompañamiento de la vainilla, pero no es como en otros perfumes que la vainilla está por encima y por abajo el coco, no, aquí está por encima del coco y por debajo de la vainilla y luego tenemos esa combinación frutal que es la que le va a dar personalidad, carácter, el alma del perfume en ese sentido y en ese sentido aquí lo tengo que estaba buscando mi papelito y en ese sentido lo que es por ejemplo es que huele muchísimo a coco, nada más ponerlo huele mucho a coco, ya lo tenemos coco, cuando se relaja un poquito este inicio de coco es que huele mucho a coco, pues vamos a notar que ese acompañamiento primero empieza pues aromas de flores blancas entre la magnolia, el neroli, esos tonos de aromas florales que le dan suavidad al perfume frescorcito y luego es muy importante el aroma del ylang ylang y el frangipani como acompañamiento de ese coco y vainilla en este aroma, resulta desde luego un aroma muy tropical, muy fresco, muy veraniego, realmente es un aroma muy fresco, muy rico, probablemente está más en el plan de sport o en el plan de un perfume de verano y desde luego, desde luego como recomendación es un perfume para personas que les guste el coco y la vainilla, después vienen todos los aromas florales que vosotros queráis, pero es que aquí incluso en este inicio han puesto tanto coco que se come un poquito lo que son los aromas florales de este jardín, de este jardín en el que es un jardín en medio de cocoteros porque esto huele a coco o se han puesto aquí en medio a partir y abrir coco si olemos a coco, pero las flores están tristemente en un segundo plano, entonces lo que nos vamos a encontrar es eso en ese sentido, me gusta, sí, me ha gustado, me gusta ese aroma de coco, me gusta ese aroma de vainilla rodeado de flores, es rico, es agradable, es veraniego, es muy fácil de llevar, pero yo mismo comprendo que para aquellos que nos veis tenéis que tener muy claro para que os guste este perfume, os tiene que gustar el coco y la vainilla, si no te gusta el coco y la vainilla predominante el coco, olvídate, habrá personas que fijaros, es que encima luego tenemos de fondo leche de almendras, que es lo que se queda en la piel, no, habrá personas que lo relacionen rápidamente con lo que son las cremas solares, porque el aroma de coco está aquí subido, entonces en ese sentido ya tenemos ese tipo de aroma que no podemos comprarlo a lo loco, a ciegas, no, hay que probarlo como hemos hecho nosotros en esta muestra de perfume, que así nos ayuda a ver y a compararlo, sí que me parece muy rico, sí que me parece muy agradable si te gusta ese coco, pero como siempre contraposición, la duración, de por sí hay muchas personas que nos cuentan que los perfumes de esta línea de dolce y gabbana no les dura demasiado, hay muchas personas que han experimentado con ellos, que los han comprado y no, ¿por qué?, porque tiene una intensidad que va hacia lo suave y esa suavidad con que no, que no les terminan de durar y eso que son o de parfum y sabéis que la línea dolce y gabbana pues no es barata tampoco, entonces yo ahí ya lo dejo en plan de cada uno, porque en esta vida pues si hay gente que lo dura una cosa tres horas y a otra persona le dura una vida y media, entonces ya ahí vosotros, pero si podéis mejor siempre probarlo antes, quizá os dura muchísimo, quizá os dura poco, pero sobre todo lo importante es el aroma y en este caso es un jardín donde predomina el coco y la vainilla, ¿de acuerdo?, como os digo os voy a preparar la comparación de tres perfumes con coco y vainilla muy importantes que están de actualidad para que los comentemos cuál merece la pena que debo comprarme puedo tener los tres o con uno me vale pues yo os lo voy a contar todo muy pronto espero que este vídeo os haya sido utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo adiós